Señor Presidente, es sabido que hasta el mes de octubre del año 2014 Frías contaba con un moderno centro de monitoreo y sistema de seguridad y vigilancia por cámara de videos instalado y puesto en funcionamiento en la Municipalidad de la Ciudad de Frías por obras y durante la gestión del ex Intendente Municipal, señor Néstor Humberto Salín. En esa oportunidad y como corresponde, el Departamento Ejecutivo Municipal de la Ciudad de Frías pidió debida autorización al Honorable Consejo Deliberante para su diseño e implementación en nuestra ciudad. Por todo lo expuesto, señor Presidente, es que se realiza este pedido de informes a efecto de que el Departamento Ejecutivo Municipal informe a este Consejo Deliberante en un plazo de 10 días sobre el funcionamiento y estado de conservación y mantenimiento de las cámaras de seguridad, dado los continuos y recientes hechos de inseguridad que se han producido en el radio de nuestra ciudad, en nuestro égido municipal. Durante la gestión anterior, de la que yo formé parte como fiscal municipal, se habló hasta con la gente que había instalado las cámaras de seguridad en Tigre, en Buenos Aires, que fueron las primeras cámaras de seguridad que se pusieron en el país y eran cámaras modelos. Realmente fue muy costoso poner las cámaras de seguridad en Frías, también de última generación, nos reunimos con la señora fiscal, con la doctora Albornoz, para trabajar en conjunto y poder de esa forma también prevenir el delito. Es de vital importancia, además de las cámaras ya existentes, la colocación de nuevas cámaras en los distintos barrios de nuestra ciudad, porque realmente los hechos delictivos crecen día a día, no solo en nuestra ciudad, sino en el país todo. No tan solo es importante colocar nuevas cámaras en los distintos barrios, sino también que las ya existentes, que han costado realmente una suma muy onerosa para nuestro pueblo, tengan el mantenimiento adecuado. También se dejó en esa época el ingeniero Ramos, que es el de la ciudad de Córdoba, que es el que instaló las cámaras, se encargó de capacitar al personal. No solamente al personal que las iba a arreglar provisoriamente hasta que ellos una vez al mes le hicieran el servicio, sino también al personal que iba a integrar el centro de monitoreo. Sé que ese personal ya se ha cambiado todo, no sabemos ahora quién hace el mantenimiento de las cámaras, la empresa ha sido desvinculada y tenemos conocimiento que las cámaras no funcionan. Señor Presidente, los hechos dañosos y de índole delictual y contravencional que suceden tanto en la vía pública como en los domicilios y en los comercios, amerita de que se solucione urgente este problema de las cámaras. Pero esta es otra deuda que tiene el gobierno actual con su gente. Tampoco en este tema se hizo nada por nuestra ciudad. Nada más, señor Presidente. Gracias.